Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 28 de marzo. Segundo de Samuel, capítulo 13. Pasado algún tiempo, sucedió lo siguiente. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella, que se llamaba Tamar, y Amnon, otro hijo de David, se enamoró de ella. Pero como Tamar era virgen, Amnon se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Sin embargo, Amnon tenía un amigo muy astuto, que se llamaba Jonadab, y que era hijo de Simá y sobrino de David. Jonadab le preguntó a Amnon, ¿Cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada día peor? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Es que estoy muy enamorado de mi hermana Tamar, respondió Amnon. Jonadab le sugirió, Acuéstate y finge que estás enfermo. Cuando tu padre vaya a verte, dile, Por favor, que venga mi hermana Tamar a darme de comer. Quisiera verla preparar la comida aquí mismo, y que ella me la sirva. Así que Amnon se acostó, y fingió estar enfermo. Y cuando el rey fue a verlo, Amnon le dijo, Por favor, que venga mi hermana Tamar a prepararme aquí mismo dos tortas, y que me la sirva. David envió un mensajero a la casa de Tamar, para que le diera este recado. Ve a casa de tu hermano Amnon, y prepárale la comida. Tamar fue a casa de su hermano Amnon, y lo encontró acostado. Tomó harina, la amasó, preparó las tortas allí mismo, y las coció. Luego tomó la sartén para servirle, pero Amnon se negó a comer y ordenó, ¡Fuera de aquí todos! ¡No quiero ver a nadie! Una vez que todos salieron, Amnon le dijo a Tamar, Trae la comida a mi habitación, y dame de comer tú misma. Ella tomó las tortas que había preparado, y se las llevó a su hermano Amnon a la habitación. Pero cuando se le acercó para darle de comer, él la agarró por la fuerza y le dijo, ¡Ven hermanita, acuéstate conmigo! Pero ella exclamó, ¡No, hermano mío! ¡No me humilles! ¡Que esto no se hace en Israel! ¡No cometas esta infamia! ¿A dónde iría yo con mi vergüenza? ¿Y qué sería de ti? ¿Serías visto en Israel como un depravado? Yo te ruego que hables con el rey. Con toda seguridad no se opondrá a que yo sea tu esposa. Pero Amnon no le hizo caso sino que, aprovechándose de su fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes le había tenido. Así que le dijo, ¡Levántate y vete! ¡No me eches de aquí! Replicó ella. Después de lo que has hecho conmigo, echarme de aquí sería una maldad aún más terrible. Pero él no le hizo caso, sino que llamó a su criado y le ordenó, ¡Echa de aquí a esta mujer! Y luego que la hayas echado, ¡Cierra bien la puerta! Así que el criado la echó de la casa y luego cerró bien la puerta. Tamar llevaba puesta una túnica especial de mangas largas, pues así se vestían las princesas solteras. Al salir, se echó ceniza en la cabeza, se rasgó la túnica y llevándose las manos a la cabeza, se fue por el camino llorando a gritos. Entonces su hermano Absalón le dijo, ¡Así que tu hermano Amnon ha estado contigo! ¡Pues bien, hermana mía, cálmate y no digas nada! ¡Al fin de cuentas, es tu hermano! Desolada, Tamar se quedó a vivir en casa de su hermano Absalón. El rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. Absalón, por su parte, no le dirigía la palabra a Amnon, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Pasados dos años, Absalón convidó a todos los hijos del rey a un banquete en Baal Hazor, cerca de la frontera de Efraín, donde sus hombres estaban esquilando ovejas. Además, se presentó ante el rey y le dijo, ¡Su majestad! Este siervo suyo tiene esquiladores trabajando. Le ruego venir con su corte. ¡No, hijo mío! Le respondió el rey. ¡No debemos ir todos! ¡Pues te seríamos una carga! Absalón insistió, pero el rey no quiso ir. Sin embargo, le dio su bendición. Entonces Absalón le dijo, ¡Ya que su majestad no viene, ¿por qué no permite que nos acompañe mi hermano Amnon? ¿Y para qué va a ir contigo? Le preguntó el rey. Pero tanto insistió Absalón que el rey dejó que Amnon y sus otros hijos fueran con Absalón. Este, por su parte, les había dado instrucciones a sus criados, no pierdan de vista a Amnon. Y cuando se le haya subido el vino, yo les daré la señal de ataque, y ustedes lo matarán. No tengan miedo, pues soy yo quien les da la orden. ¡Ánimo! ¡Sean valientes! Los criados hicieron con Amnon, tal como Absalón les había ordenado. Entonces los otros hijos del rey se levantaron, y montando cada uno su mula, salieron huyendo. Todavía estaban en camino cuando llegó este rumor a oídos de David. Absalón ha matado a todos los hijos del rey. Ninguno de ellos ha quedado con vida. El rey se levantó, y rasgándose las vestiduras en señal de duelo, se arrojó al suelo. También todos los oficiales que estaban con él se rasgaron las vestiduras. Pero Jonadad, el hijo de Simá, y sobrino de David, intervino. No piense, su majestad, que todos los príncipes han sido asesinados, sino sólo Amnon. Absalón ya lo tenía decidido desde el día en que Amnon violó a su hermana Tamar. Su majestad no debe dejarse llevar por el rumor de que han muerto todos sus hijos, pues el único que ha muerto es Amnon. El sentinela de la ciudad alzó la vista, y vio que, del oeste, por la ladera del monte, venía bajando una gran multitud. Entonces fue a decirle al rey, Veo venir gente por el camino de Jeronayín, por la ladera del monte. Mientras tanto, Absalón había huido. Jonadad le comentó al rey, ¿Ya ve su majestad? Aquí llegan sus hijos, tal como yo se lo había dicho. Apenas había terminado de hablar, cuando entraron los hijos del rey, todos ellos llorando a voz en cuello, y también el rey y sus oficiales se pusieron a llorar desconsoladamente. Absalón, en su huida, fue a refugiarse con Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y allí se quedó tres años. David, por su parte, lloraba todos los días por su hijo Amnon, y cuando se consoló por su muerte, comenzó a sentir grandes deseos de ver a Absalón. Segundo de Samuel, capítulo 14 Joab, hijo de Sarbia, se dio cuenta de que el rey extrañaba mucho a Absalón. Por eso mandó traer a una mujer muy astuta, la cual vivía en Tecoa, y le dijo, Quiero que te vistas de luto, y que no te eches perfume, sino que finjas estar de duelo, como si llevaras mucho tiempo llorando la muerte de alguien. Luego Joab, le ordenó presentarse ante el rey, explicándole antes lo que tenía que decirle. Cuando aquella mujer de Tecoa se presentó ante el rey, le hizo una reverencia y se posturó rostro en tierra. ¡Ayúdeme, su majestad! exclamó. ¿Qué te pasa? le preguntó el rey. Soy una pobre viuda. Respondió ella. Mi esposo ha muerto. Esta servidora de su majestad tenía dos hijos, los cuales se pusieron a pelear en el campo. Como no había nadie que los separara, uno de ellos le asestó un golpe al otro y lo mató. Pero ahora resulta que toda la familia se ha puesto en contra de esta servidora de su majestad. Me exigen que entregue al asesino para que lo maten, y así vengar la muerte de su hermano, aunque al hacerlo, eliminen al heredero. La verdad es que de esa manera apagarían la última luz de esperanza que me queda y dejarían a mi esposo sin nombre ni descendencia sobre la tierra. Regresa a tu casa, que yo me encargaré de este asunto. Respondió el rey. Pero la mujer de Tecoa replicó, su majestad, que la culpa caiga sobre mí y sobre mi familia, y no sobre el rey ni su trono. Si alguien te amenaza, insistió el rey, tráemelo para que no vuelva a molestarte. Entonces ella le suplicó, ruego a su majestad invocar al Señor su Dios, para que quien deba vengar la muerte de mi hijo no aumente mi desgracia matando a mi otro hijo. Tan cierto como que el Señor vive, respondió el rey, juro que tu hijo no perderá ni un solo cabello. Pero la mujer siguió diciendo, permita su majestad a esta servidora suya decir algo más. Habla. ¿Cómo es que su majestad intenta hacer lo mismo contra el pueblo de Dios? Al prometerme usted estas cosas, se declara culpable, pues no deja regresar a su hijo desterrado. Así como el agua que se derrama en tierra no se puede recoger, así también todos tenemos que morir. Pero Dios no nos arrebata la vida, sino que provee los medios para que el desterrado no siga separado de él para siempre. Yo he venido a hablar con su majestad, porque hay gente que me ha infundido temor. He pensado. Voy a hablarle al rey. Tal vez me conceda lo que le pida. Líbranos a mí y a mi hijo de quien quiere eliminarnos, para quedarse con la heredad que Dios nos ha dado. Pensé además, que su palabra me traería alivio, pues su majestad es como un ángel de Dios que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Que el Señor su Dios lo bendiga. Al llegar a este punto, el rey le dijo a la mujer, voy a hacerte una pregunta. Te pido que no me ocultes nada. Dígame usted, ¿Acaso no está Joab detrás de todo esto? La mujer respondió, Juro por la vida de su majestad que su pregunta ha dado en el blanco. En efecto, fue su siervo Joab quien me instruyó y puso en mis labios todo lo que he dicho. Lo hizo para disimular el asunto, pero su majestad tiene la sabiduría de un ángel de Dios y sabe todo lo que sucede en el país. Entonces el rey llamó a Joab y le dijo, Estoy de acuerdo. Anda, haz que regrese el joven Absalón. Postrándose rostro en tierra, Joab le hizo una reverencia al rey y le dio las gracias, añadiendo, Hoy sé que cuento con el favor de mi señor y rey, pues usted ha accedido a mi petición. Dicho esto, Joab emprendió la marcha a Gesur y regresó a Jerusalén con Absalón. Pero el rey dio esta orden, que se retire a su casa y que nunca me visite. Por tanto, Absalón tuvo que irse a su casa sin presentarse ante el rey. En todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón por su hermosura. Era perfecto, de pies a cabeza. Tenía una cabellera tan pesada que una vez al año tenía que cortársela. Y según la medida oficial, el pelo cortado pesaba dos kilos. Además, tuvo tres hijos y una hija. Su hija, que se llamaba Tamar, llegó a ser una mujer muy hermosa. Absalón vivió en Jerusalén durante dos años sin presentarse ante el rey. Un día, le pidió a Joab que fuera a ver al rey. Pero Joab no quiso ir. Se lo volvió a pedir, pero Joab se negó a hacerlo. Así que Absalón dio esta orden a sus criados. Miren, Joab ha sembrado cebada en el campo que tiene junto al mío. Vayan y préndanle fuego. Los criados fueron e incendiaron el campo de Joab. Entonces este fue enseguida a casa de Absalón y le reclamó. ¿Por qué tus criados le han prendido fuego a mi campo? Y Absalón respondió. Te pedí que fueras a ver al rey y le preguntaras ¿para qué he vuelto de Gesur? Más me habría valido quedarme allá. Voy a presentarme ante el rey y si soy culpable de algo, que me mate. Joab fue a comunicárselo al rey. Este, por su parte, mandó llamar a Absalón, el cual se presentó ante el rey. Postrándose rostro en tierra, le hizo una reverencia. A su vez, el rey recibió a Absalón con un beso. Segundo de Samuel, capítulo 15 Pasado algún tiempo, Absalón consiguió carros de combate, algunos caballos y una escolta de 50 soldados. Se levantaba temprano y se ponía a la vera del camino, junto a la entrada de la ciudad. Cuando pasaba alguien que iba a ver al rey para que le resolviera un pleito, Absalón lo llamaba y le preguntaba ¿de qué pueblo venía? Aquel le decía de qué tribu israelita era y Absalón le aseguraba. Tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Enseguida añadía Ojalá me pusieran por juez en el país. Todo el que tuviera un pleito o una demanda vendría a mí y yo le haría justicia. Además de esto, si alguien se le acercaba para inclinarse ante él, Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso. Esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que les resolviera algún asunto y así fue ganándose el cariño del pueblo. Al cabo de cuatro años, Absalón le dijo al rey Permítame, su majestad, ir a Hebrón a cumplir un voto que le hice al Señor. Cuando vivía en Gesur de Aram, hice este voto. Si el Señor me concede volver a Jerusalén, le ofreceré un sacrificio. Vete tranquilo, respondió el rey. Absalón emprendió la marcha a Hebrón, pero al mismo tiempo envió mensajeros por todas las tribus de Israel con este mensaje. Tan pronto como oigan el toque de trompeta, exclamen, Absalón reina en Hebrón. Además, desde Jerusalén llevó a Absalón a doscientos invitados, los cuales lo acompañaron de buena fe y sin sospechar nada. Luego, mientras celebraba los sacrificios, Absalón mandó llamar a un consejero de su padre David, el cual se llamaba Agitofel y era del pueblo de Giló. Así la conspiración fue tomando fuerza y el número de los que seguían a Absalón, crecía más y más. Un mensajero le llevó a David esta noticia. Todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén. Vámonos de aquí, tenemos que huir, pues de otro modo no podremos escapar de Absalón. Démonos prisa, no sea que él se nos adelante. Si nos alcanza, nos traerá la ruina y pasará a toda la gente a filo de espada. Como diga su majestad, respondieron los oficiales, nosotros estamos para servirle. De inmediato, el rey ha acompañado de toda la corte, con excepción de diez concubinas que dejó para cuidar el palacio. Habiendo salido del palacio con todo su séquito, se detuvo junto a la casa más lejana de la ciudad. Todos sus oficiales se pusieron a su lado. Entonces los quereteos y los peleteos y seiscientos gititas que lo habían seguido desde Gat desfilaron ante el rey. El rey se dirigió a Itai, el gitita. ¿Y tú por qué vienes con nosotros? Regresa y quédate con el rey Absalón, ya que eres extranjero y has sido desterrado de tu propio país. ¿Cómo voy a dejar que nos acompañes si acabas de llegar y ni yo mismo sé a dónde vamos? Regresa y llévate a tus paisanos y que el amor y la fidelidad de Dios te acompañen. Pero Itai le respondió al rey, tan cierto como que el señor y su majestad viven, juro que para vida o para muerte iré a donde quiera que usted vaya. Está bien, contestó el rey, ven con nosotros. Así que Itai, el gitita, marchó con todos los hombres de David y con las familias que lo acompañaban. Todo el pueblo lloraba a gritos mientras David pasaba con su gente. Y cuando el rey cruzó el arroyo de Cedrón, toda la gente comenzó la marcha hacia el desierto. Entre ellos se encontraba también Sadoc con los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Estos hicieron descansar el arca en el suelo y Aviatar ofreció sacrificios hasta que toda la gente terminó de salir de la ciudad. Luego le dijo el rey al sacerdote Sadoc, Devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si cuento con el favor del Señor, Él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca y el lugar donde Él reside. Pero si el Señor me hace saber que no le agrado, quedo a su merced y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. También le dijo Como tú eres vidente, puedes volver tranquilo a la ciudad con Aviatar y llevarte contigo a tu hijo Ahimás y a Jonatán, hijo de Aviatar. Yo me quedaré en los llanos del desierto hasta que ustedes me informen de la situación. Entonces Sadoc y Aviatar volvieron a Jerusalén con el arca de Dios y allí se quedaron. David por su parte subió al monte de los olivos llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. En eso le informaron a David que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró Señor haz que fracasen los planes de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte donde se rendía culto a Dios se encontró con Usai el arquita que en señal de duelo llevaba las vestiduras rasgadas y la cabeza cubierta de ceniza. David le dijo si vienes conmigo vas a hacerme una carga es mejor que regreses a la ciudad y le digas a Absalón Majestad estoy a su servicio antes fui siervo de su padre pero ahora lo soy de usted de este modo podrás ayudarme a desbaratar los planes de Agitofel allí contarás con los sacerdotes Sadoc y Abiatar así que manténlos informados de todo lo que escuches en el palacio real también contarás con Ajimás hijo de Sadoc y con Jonatán hijo de Abiatar comunícanme ustedes por medio de ellos cualquier cosa que averigüen Usai que era amigo de David llegó a Jerusalén en el momento en que Absalón entraba en la ciudad